. Signos de exclamación abierta hace unas horas. El hijo del Chapo le envía un aterrador mensaje. Hijos del Chapo le mandan un mensaje a su padre por medio de un corrido. El juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ha capturado la atención mundial desde su arranque en una corte de Nueva York el 5 de noviembre pasado. Por la Corte Federal de Brooklyn han desfilado un número de personajes que poco a poco han pintado el panorama de lo constituye uno de los imperios más poderosos que han existido en el mundo del narcotráfico. . Ahora, por medio de un corrido interpretado por el Cuarteto los nuevos dinámicos Los Hijos del Capo Iván Archibaldo y Alfredo le mandaron un escalofriante mensaje a su papá para dejarle saber que el negocio de la familia está bien cuidado tanto en México como en Estados Unidos. . El tema se titula Los Menores y ya circula en redes con las siguientes letras, son los hijos del señor, unidos como el acero. El mayor se llama Iván y el menor se llama Alfredo. . Los dos saben trabajar pues traen la escuela del viejo. Desde muy temprana edad supieron hacer dinero. Les gustan mucho las fiestas las hembras y carros nuevos de la vida disfrutar con amigos muy sinceros. . Luego viene el mensaje para su padre, que lleva más casi tres años preso, un abrazo pa mi apa que aunque sea ya prisionero, también reciba un saludo ese señor ganadero. Sabe que estamos al mil aquí y en el extranjero. . Alfredo e Iván, ambos en sus treintas, acapararon titulares tras la captura de su padre y son los hijos más unidos del líder del cártel de Sinaloa. Se les considera como los herederos del cártel número que tiene presencia en 100 países. . Según múltiples fuentes, los jóvenes se encargaban de la seguridad personal de su padre y aparecen en las crónicas del actor Sean Penn sobre su encuentro con el capo y la actriz Kate del Castillo en las montañas de Sinaloa cuando el capo estaba profundo de la justicia mexicana. . . Guzmán Loera fue extraditado a los Estados Unidos el año pasado, y desde entonces ha estado recluido en régimen de aislamiento. . . La Fiscalía Federal lo acusa de liberar una compleja organización criminal con sede en Sinaloa que durante tres décadas y mediante métodos brutales entre ellos miles de asesinatos logró entrar a Estados Unidos cargamentos de droga valorados en 14 mil millones de dólares. . Se espera que el juicio se prolongue por tres meses más. . 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